ok esta canción me gusta mucho porque me recuerda a mi niñez o sea que una canción ya muy bien la canción es de jaco monti y lleva un requinteadito al principio y el acompañamiento va así de ese requinteado y la canción en sí va así que tiene en tus ojos que yo no te olvido que tiene tu pelo que vive en mis manos que tiene el recuerdo que crece en mi alma con un gusto amargo no quiero pensar que tiene tu voz que vive en mis sienes que tiene tu boca que muerde mis horas que tiene el recuerdo que crece en mi alma como mala hierba no quiero pensar que tiene en tus ojos que yo no te olvido que tiene en tus ojos que tiene el recuerdo que crece en mi alma que crece en mi alma como mala hierba no quiero pensar que tiene en tus ojos que yo no te olvido que tiene tu pelo que crece en mis manos que crece en mi alma yo creo que ahí termina la canción ya no me acuerdo o no sé si le sigue vamos a ver algo así más o menos muy bonita la canción me gusta mucho me acuerdo mucho de mi niñez me parece una canción de las mejores canciones que he escuchado no no no